21 de marzo de 2003, Chicago, Illinois. ¿Alguna vez recibieron uno de esos ridículos mensajes que dicen que se convertirán en millonarios? ¿Josey? Y era tan estúpido y crédulo que se lo creyó. Joseph, ¿cómo estás? Toma asiento. Joe envió 5 mil dólares para cubrir unos supuestos gastos de transferencia a la cuenta de Achike, un hombre de negocios nigeriano que representaba a una compañía internacional de lotería. Como sabes, las tasas de exportación. Pero ahora Achike quería más dinero. Ya me agradas. ¿Ya descubrieron qué es lo que anda mal? Joe está a punto de ser víctima de una estafa nigeriana, también llamada lavado de billetes negros. Una estafa de lavado tiene tres o cuatro pasos. Cuando el estafador sabe que convenció al individuo y ya le entregó dinero, le presenta el lavado en general, una maleta llena de billetes negros. Entre ellos hay un par de dólares verdaderos teñidos de negro. El estafador usa un fluido mágico especial para lavar los billetes legítimos y demostrar que toda la caja está llena de moneda estadounidense. A este tonto le dijeron que habían teñido los billetes para entrarlos al país. Es un billete de 100 dólares. Si se están preguntando quién podría caer en esa estafa, las pérdidas de las víctimas superaron los 9.300 millones de dólares solo en 2009. Bien. Sí. Joe entregó sus ahorros a cambio de un billete de 100 dólares, papel teñido por un valor de 5 dólares y una botella de líquido mágico sin valor. ¿Vas a limpiarlos ahora? ¿Por qué no lo haces tú? Oh, está bien. Cuidado. Una botella de líquido mágico sin valor vacía. No te preocupes, voy a encargarme. Te conseguiré uno en 24 horas. Joe puede haber sido tonto, pero no tanto. Brotó otro billete y descubrió que lo habían estafado. ¡Abre! 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 ¡Oye! Cuando la puerta lo golpeó, un gancho de metal de 12 centímetros le atravesó el ojo y le fracturó la órbita, dañando el óvulo frontal. Esto le causó una hemorragia severa en el cerebro. Los concieres autónomas cesaron y murió al instante. ¡Abre! La muerte de Achique debería ser una lección para todos los Jims Crédulos. No pierdan de vista el dinero. Número 894. ¡Ojo con las estafas!